sobre un casco explorer llevo montado el frontal croata el espeleo rescue 2200 tiene doble doble led uno de amplitud de 1200 lumens y uno puntual de 1000 lumens interruptores independientes en forma de membrana lo cual aunque el fabricante da 40 metros de profundidad el ipx no lo recuerdo pero al ser membranas yo no recomiendo sumergirlo más de más de 10 metros como muchísimo tiene un tester de batería de 4 puntos 4 sería al 100% y bueno la batería la verdad que venían packs venían packs de dos celdas de 18 650 el cual cada cada celda tenía 6.800 miliamperios pero yo he optado por prescindir de estas celdas y comprar un adaptador de la casa little monkey y poner solo al portapilas directamente para de esta manera poder yo llevar todas las baterías y de manera independiente y ponerlas ponerlas a mí a mi antojo con lo cual me da mucha libertad y autonomía para estar muchos días dentro de cueva sin tener que depender de los packs frontal escurión modelo 1500 tiene dos leds uno spot y otro gran angular cada uno con una potencia de 800 lumens tiene a su derecha una roldana que permite ir pasando por los distintos model programas de iluminación con mayor o menor intensidad que tiene que tiene diseñados asimismo se puede reprogramar a nivel personal por el usuario como se quiera con los distintos tipos de intensidad que tiene esta frontal se puede sumergir unos 50 metros durante una media hora tiene una carcasa trasera para poder llevar las baterías una carcasa de aluminio que soporto en las baterías con cuatro acumuladores de ian litio y pues la llevo sobre un casco de green rock modelo clásico aquí os muestro el pulsar vulgares es de un fabricante búlgaro tiene tres leds los dos habituales y otro más para usar en caso de emergencia que consume muy poquito funciona con este tipo de baterías las 18.650 que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica y también en internet para funcionar tenemos que utilizar estos dos botones tenemos abajo independientes para cada para cada led y luego aparte de sus funciones habituales de diferentes intensidades y tal las podemos programar el soporte es el estándar para una cámara gopro con lo cual podemos hacer nuestros apaños para para otros inventos que tanto nos gusta hacer la caja es de un material plástico muy ligera y se puede desoldar los conectores que van en el interior para para poder pasar el cable por el interior del casco la verdad que es un aparato muy ligero marca el fabricante que hay nos ha quedado dos mil lúmenes y la verdad que yo a pesar de su haberlo probado una vez estoy muy contento al principio tenemos un problema porque había un fallo en los leds y recibimos una partida mala pero el fabricante sin ningún problema nos lo pudo nos lo pudo cambiar luego aparte también le apretamos un poco el precio y nos hizo un precio bastante bueno del que marca en la web y sólo cogiendo dos unidades si hubiéramos cogido más hubiera sido con un precio todavía mejor como pega pues el tema de la caja no está bien resuelto porque es muy fácil perder las las tuercas que vienen yo por si acaso en la saca suelo llevar alguna tuerca de repuesto y en principio pues eso es todo mi frontal es un frontal de fabricación casera montado sobre un vertex ventilado de pelz con respecto al portabaterías es un portabaterías impreso con una una impresora 3d de diseño más o menos propio muy sencillito con dos grupillas arriba para hacer presión sobre la tapa y la junta tórica y con un prensastopa abajo metálico con respecto al cuerpo del frontal es un foco de jardín con dos leds dentro uno de ellos con una lente de 15 grados para hacer el enfoque y dos botones atrás para encender los distintos leds los dos leds son de 6000k de temperatura y unos 400 lúmenes cada uno aproximadamente con respecto también a las baterías usa dos baterías 18650 en paralelo aunque podría llegar a usar sólo una ya que funciona a 3.7 voltios este es el casco que yo uso es un vertex de alta visibilidad es un casco muy cómodo y lo que más me gusta digamos que es aparte del ajuste las cintas interiores en cuanto a la frontal este es el espeleo lunatic tiene dos focos unos 1250 lúmenes cada uno uno de los dos focos sería de luz concentrada es decir para distancia y otro de luz difusa que tiene un poco más abertura para ver al caminar y con más y con más amplitud el foco con las baterías y la caja viene a pesar unos 480 gramos lo cual es bastante razonable trae tres pilas un paquete de tres pilas 18650 que dan de 3500 que en total dan 10.500 miliamperios vamos la tiene en principio luz más que de sobra para muchas muchas horas en el modo largo es el modo fuerte de 1250 lúmenes digamos que se apagaría a los 10 minutos se apagaría no bajaría un poco la intensidad para evitar el sobrecalentamiento pero si hace falta volver a ponerlo se puede volver a poner si sin problemas la caja es del ring es una especie digamos de termoplástico una resina acetáica y cumple con el estándar ip 69k que aguantaría más o menos hasta menos 50 metros teóricos de profundidad y no entraría ni agua ni ni polvo por lo demás eso es decir una luz muy muy maja yo estoy muy muy contento uno de las he probado varias y estará la mejor cita que me que me he encontrado y ahora es que estoy muy muy contento bueno pues yo llevo un escurión 700 con dos leds unos spot focal y un angular de 700 lúmenes está instalado en un casco de perth vertes bent y de carcasa llevo una de aluminio resistente al agua unos 10 metros de profundidad con capacidad para cuatro acumuladores de ion litio yo tengo una frontal peltz duo con una placa xp g3 omni de custom duo que me da 620 lúmenes lleva cuatro pilas triple a todo instalado sobre un casco peltz espelios precio aproximado del casco y la frontal duo 160 euros más otros 70 euros de la placa omni yo llevo un casco green rock de peltz 55 euros de segunda mano a jordi el frontal es auto construido por el grupo de esperología tacomano pack de baterías 2100 lúmenes este es mi modelo de casco es un green rock como se puede ver ahí de la marca peltz y estoy bastante contenta con él porque ajusta bastante bien la cabeza y llevo para para hacer espeleo un frontal que es de la marca espeleo es el modelo lunatic 2500 tiene una batería de tres pilas 18 650 que van ahí en esa caja que se estanca y es un poco más ligera que las de aluminio y bueno el frontal tiene dos leds que se pueden utilizar simultáneamente y que tienen 1200 lúmenes cada uno o sea de luz anda bastante bien y la verdad es que yo estoy contenta y bueno esto es lo que llevo yo para hacer huevitas frontal fenix modelo hl 60 r es un frontal que lleva incorporado en su propio cuerpo una pila de 2600 miliamperios para aquellos sustituido por otra de mayor autonomía de 3500 miliamperios que se instala por un lateral del propio frontal y se recarga y se enciende por el otro lateral con cuatro modos de iluminación es un frontal que hace del casco muy ligero ya que anula la tradicional petaca trasera que llevan otros frontales de mayor autonomía mayor potencia por lo que su punto fuerte es el el poco peso que le da al casco las prestaciones que tiene son muy buenas calidad precio es un frontal homologado para sumergir en el agua ya prueba de golpes y nunca me ha fallado en ninguna calidad yo tengo una frontal nora rude de la casa little monkey la frontal va montada sobre un casco vertex de la casa peltz los leds que incorpora dan hasta 1350 lúmenes lleva una caja de baterías que admite paquetes de batería del litio 18.650 una frontal que cumple con mis requisitos en el lado oscuro yo llevo un casco helios que es el clásico de peltz con un frontal phoenix hp 20 de 230 lúmenes que es más que suficiente que lleva un cargador externo de cuatro pilas doble a con un interruptor en la base del cargador a su vez lleva otro interruptor que puedes llevar colgada al cuello ya llevo una modificación de una frontal phoenix hp 25 montada sobre un casco explorer de peltz el foco lleva dos fuentes de luz regulables de forma individual se combina para obtener hasta 360 lúmenes con cuatro baterías doble a en un porta pilas peltz duo queridos amigos y espeleólogos nos encontramos con el casco vertex best y frontal ultra rush de pelts 760 lúmenes 38 horas en modo 1 de aguante 5 horas a 370 lúmenes 140 metros de alcance en el modo a tope batería de ion litio de 2700 de 2600 miliamperios estanca al agua hasta un metro 30 minutos y 360 gramitos pero no me gusta porque queda hace el foco demasiado concreto concreto en un punto no difumina que se queda un poquito corto con 700 lúmenes apay esta es una lámpara del espeleo concretamente la rescuer montada sobre un casco helios de peltz un casco bastante clásico tiene 2200 lúmenes el foco de concentrada daría 1200 y el de luz difusa daría 1000 lleva un porta pilas que lleva un par de dos baterías que en este caso nos darían unos 6.800 miliamperios la verdad es que da muy buena luz y una intensidad más que aceptable la en cuanto a la duración de la batería es decir que en ninguna cueva me ha tocado cambiarla normalmente si la llevas al máximo obviamente dura menos pero si vas a hacer una jornada muy larga la bajas de intensidad y te da para una cueva más que de sobra aguanta también el agua y el polvo y en este caso está con el estándar ip68 bueno un saludo este es el casco que utilizo yo el casco ekaim modelo y udec un casco que se utiliza mucho en las obras sobre todo en las de trabajos verticales pero que es bastante adecuado para la práctica de la espeleología y este es el frontal que uso un fénix hl 60 r que tiene una pila como batería y que se puede sumergir debajo del agua dos metros tiene cinco intensidades de luz y dependiendo de cuál utilicemos durará más o menos la máxima son 950 lúmenes y tendremos 48 minutos de duración y una distancia que podremos ver en esos 48 minutos de 116 metros y el mínimo son cinco lúmenes que durarán 100 horas y se verá 8 metros y estas son las pilas que yo utilizo la naranja es la que viene con las señas y la verde es la que suelo utilizar yo habitualmente la verde dura más este es un caberman de los primeros que se averió y lo hemos recuperado gracias a un amigo esta vez hemos quitado la carcasa trasera que era muy pesada y le hemos puesto otra de una antigua frontal pens de pila de petaca lleva un paquete con tres baterías 18 650 de unos 10.500 amperios en total por lo demás poco hay que decir de esta frontal siendo lo más llamativo esa luz amarilla que da y por último que por el cambio de la caja de baterías ha perdido la estanqueidad con el tiempo todo mejorará este es un caso de indepens que es cómodo y con cintas la frontal es una especulatura de dos pocos uno de luz difusa y otra luz concentrada cada uno de 800 lúmenes y los dos puntos de 1600 es una frontal ligera que incluida la batería y las pilas dan 340 gramos es sumergible unos 10 metros y es un modelo ip 69k usa paquete de dos baterías que tienen 6 mil 800 miliamperios la frontal la llevo con cinta por si un día quiero llevarla sin el casco ya que tenemos otro portapilas yo llevo una frontal caberman 3000 de la casa natural sime montado sobre un casco ectrin rock de pelz un foco que da 1200 lúmenes un portapilas modificado con impresión digital que alberga cuatro pilas 18650 como es una frontal pensada para espeleología y espelebuceo tiene una ip68 de resistencia al agua como la frontal me resultaba muy pesada con la carcasa original por eso se le realizó una modificación del portabaterías con impresión digital en un lateral llevo un soporte adhesivo para la gopro así como en el foco otro soporte que me permite dar movilidad al lado de luz y con esto es con lo que dentro al lado oscuro bueno pues esta es mi frontal es una frontal modelo cameman 3000 de natural 6 de una potencia de 1200 lúmenes y tiene dos tipos de led tiene un led central con luz blanca que es el que da un lado de luz más concentrado que es el que utilizaríamos para alumbrar a cosas que las zonas que estén más alejadas y luego tiene cuatro led alrededor con luz amarilla que se utilizaríamos para alumbrar más de cerca de ambos lados este sería como como el fin luego tiene el interruptor el interruptor si lo accionamos hacia la parte de hacia atrás un cuarto de vuelta se enciende el foco el foco principal el led del medio y ahí estaría al 100% luego un cuarto de vuelta hacia adelante pasaría al 30% un segundo cuarto de vuelta al 10% y un tercero al 0,5% luego si volvemos a dar otro cuarto de vuelta más se nos pondría en modo SOS se puede sumergir se puede bucear con él tiene una IP68 y la casa dice que se puede sumergir a 100 metros yo yo no creo que se pueda sumergir tanto yo lo he utilizado para bucear en algún sifón y bueno en mi caso no se me ha inundado pero es de gente que se le ha inundado el este mismo modelo luego la batería es una batería de 3,7 voltios lleva lleva dentro cuatro pilas y tiene unos 1200 miliamperios hora yo le he hecho un acople para con cinta para poderlo adaptar al casco y bueno pues la verdad que es un poco aparatoso porque cuando quiero tengo que cambiar las pilas pues me lleva un rato cuando quiero cambiar la batería pues me llevo un rato cambiarla y bueno todo lo tengo montado la frontal sobre un casco eric rock de pez como como contra la batería es excesivamente pesada es muy pesada todo el conjunto frontal y casco me viene pesando aproximadamente un kilo y poco más que contaros bueno espero que os haya servido de algo vale un saludo chao bueno aquí estamos presentando el dragonet punto 4 esto quiere decir que ha habido otros tres anteriores y este pues él han ido modificando y bueno la han modificado y han ido mejorándole lleva dos leds uno de foco que lo puedes lo puedes conseguir con 10 por ciento de amplitud 25 45 60 y el otro es de 135 de amplitud los dos indistintamente o sea no funcionarían los dos a la vez o funciona uno o funciona el otro tienen cuatro posiciones de la más básica que que sería la de emergencia que tendrías una duración de unas 400 horas hasta la turbo que iríamos a uno a una hora hora y 20 minutos aproximadamente en el turbo en el modo turbo llevaría 2200 lumenes y en el de ahorro unos 4 lumenes bueno ahí tenemos la palanca que le hace accionar los dos leds indistintamente si le das a la izquierda funciona uno si le das a la derecha pues funcionaría el otro lo que hemos dicho tiene hasta hasta cuatro posiciones en cada en cada led y luego lleva ahí una carcasa de aluminio está todo montado en aluminio y esta carcasa sirve para baterías 26 mil 650 o también podríamos meterle las 18 mil 650 de meterle la 18 mil habría que ponerle un pequeño adaptador para que no bailase mucho la batería adentro yo a este frontal le mejoraría lo que es el portapilas porque bueno nos está dando ciertos problemas pero bueno no es un mal frontal la verdad bueno y aquí tenemos el fenis hp 30 r este frontal bueno te puede alcanzar en mil 750 lumenes si activas los los tres leds que dispone puedes tenerlos los tres activados o indistintamente el el central o los dos laterales lleva un portapila que es independiente que se puede se puede llevar en un bolsillo o lo puedes colgar en la parte de atrás de los cascos lleva bastante cable que esto permite eso poder guardarlo en el bolsillo para si estás en zona en zonas frías para que las baterías no no pierdan su potencia por por el frío utilizaría dos baterías 18 mil 650 y también está está este portapilas permite tanto como cargar las baterías como a su vez funcionar como una una batería auxiliar pues para cargar móvil cámara de fotos etc etc ahí tenemos no sé si se aprecia y estarían los dos conectores el usb y el micro usb y eso un poco más bueno yo creo que es un frontal bastante bueno barato pero sí que hay que decir que la ip es un poco un poco baja tenemos una ip 66 mejor no sumergirlo no meter no meterlo al agua buenas tardes un casco de pens un explorer de color rojo montado con un frontal de la guanet hecho en españa con 1050 lúmenes carcasa hecha por nuestro amigo isla del tacomano con tres celdas y poco más que contar tiene una luz en color blanco que se ve ahí y una luz en color naranja que se ve ahí entonces poco más que contar 1050 lúmenes estoy muy contento llevo siete años con él no me ha dado ningún problema y nada y que es una maravilla de pepino y suficiente para lo que hago yo venga un saludo para todos y cuidados del bichito vale venga bueno esta es mi fuente de iluminación principal en espeleo esto es un casco explorer de los antiguos que venían con carburo de hecho aquí todavía podemos ver la pestaña esta de la manguera que me ha resultado imposible de quitar siempre y como este casco ya venía con un dúo este venía con un halógeno yo lo que he hecho hace unos seis años fue comprar una placa de led que vendían unos ingleses que se llama custom dúo este modelo es el ovni tienen varios modelos creo que los siguen vendiendo y además los han ido actualizando con nuevos leds o sea que ahora son más potentes y más eficientes yo tengo desde hace unos seis años este me ha ido muy bien nunca me ha dado ningún problema la duración de las baterías bueno de las pilas porque este pintal lleva pilas y me dura aproximadamente unas ocho horas depende también ya os digo de las pilas que pongáis estas pilas por ejemplo a mí me han ido muy muy bien son las que mejor me han ido sin duda y son las de panasonic en el otro que son son este modelo negro que tiene bastante capacidad y funcionan muy bien en baja temperatura cuando vamos a larra allí a tres o cuatro grados funcionan muy muy bien las que mejor funcionan las pilas y ya os digo que llevo unos seis años con esta opción de iluminación y genial porque aprovecho la estanquidad del dúo la estanquidad del portapilas y no te complicas la vida esta esta iluminación tiene unos 300 lúmenes de potencia tiene tres modos es bastante sencillo tiene un primer modo de progresión diríamos que es el que suelo utilizar para bueno más que progresión para estar parados cuando te paras a comer algo o cuando estás ya te digo estático utilizo este luego tiene otro modo de progresión que sería este led que es el de que tiene más ángulo de visión entonces con este se progresa muy bien y ya sólo cuando sales a salas muy grandes o progresas muy rápido ya pones el tercer modo que sería progresión más el focal porque con el focal ya ves a distancia es bastante no sé si se dan 100 o 200 metros pero alumbra bastante bien el conjunto los dos encendidos ya os digo que dan unos 300 lúmenes que con las linternas que habrá pues puede parecer poco pero bueno ya os digo que yo lo he estado utilizando bastante tiempo y me ha ido bastante bien bueno y últimamente también he utilizado esta otra opción de iluminación que se trata de un frontal una plus con un casco normal de escalada de barrancos un casco estándar vamos utilizar esta opción últimamente también porque este frontal lo compré para correr por montaña de noche está realmente pensado para eso lo compré hace un año y la verdad es que como tiene casi 800 lúmenes creo que es 750 lúmenes tiene en comparación con los 300 del otro casco que os he comentado pues lógicamente he tenido la tentación de llevarlo a las cuevas entonces lo he llevado alguna vez y la verdad es que ha ido bastante bien pero claro no está pensado para espelio da mucha más luz que la otra alternativa pero claro esto pues es esto se patina las gateras te das golpes el cable también se te pegas por las paredes cuando estás en zonas estrechas entonces bueno si olvidamos eso pues la verdad es que es una iluminación bastante potente además tiene el modo reactivo que sí que es verdad que en gateras y en sitios estrechos y cuando estás ascendiendo por cuerda te vuelve un poco loco porque lo que hace es ajustar la potencia de los leds en función de la distancia que tengas a los objetos más próximos entonces si tú por ejemplo estás con una cuerda todo el rato pasando por aquí delante se vuelve loco y empieza a cambiar mucho la intensidad de la iluminación entonces te puede incluso llegar a marear pero ya os digo que esto funciona bastante bien si vas por zonas amplias si evidentemente en exteriores va genial que es para lo que está concebido pero bueno ya os digo que en espelio alguna de lo lleva y bueno bien da más luz es un poco más incordio el tema de ya os digo de todos los aparatajes que lleva por aquí hay que fijarlo al casco claro y bueno este tiene una batería de una sola pila que va aquí dentro de estas 18.500 creo que son aunque da una autonomía bastante buena puede dar más 6 horas 8 horas perfectamente tengo otra extra para no ir solo con una batería esta además se carga por usb y además esta linterna es bastante moderna se pueden configurar los modos con el móvil la puedes programar como tú quieras tiene el modo constante que funciona como un frontal normal y luego tiene el modo reactivo que es el que os comentaba antes que con este sensor adapta la iluminación en función de las necesidades entonces bueno para espelio la verdad es que yo utilizo el modo constante casi siempre porque ya os digo que muchas veces te marea llevar el modo reactivo activado así que bueno en cuanto a la estanquidad este frontal va bastante bien también yo os digo que está concebido para alpinismo para correr por el monte y demás entonces no es tan estanco como el dúo porque yo creo que el dúo se puede sumergir algún metro y este no es sumergible pero sí que aguanta perfectamente pues que te metas debajo de una cascada o que te caiga agua encima o cosas así vamos entonces bueno esta es otra opción que tengo que cuando sobre todo alguna vez que he querido hacer vídeo y demás pues como me da más luz pues he probado la verdad es que seguiré seguir llevando este porque yo creo que es más cómodo pero bueno si alguna vez me apetece tener un poquito más de luz pues llevo este otro y luego no os olvidéis de llevar una tica esta es la que llevo yo normalmente la llevo siempre aquí colgada que es una linterna de emergencia una linterna de emergencia por si acaso falla la iluminación principal para no quedarte tirado y colgada del cuello por si acaso estás rapelando o subiendo por cuerda y te quedas sin luz para que no tengas que andar buscando pues por la saca o por donde sea llevarla aquí a mano pero pones y ya está una vez la he tenido que utilizar en esas circunstancias así que nada bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal de sas y troca y así verás un poco las actividades que realizamos y verás estos vídeos que estamos haciendo ahora en cuarentena de materiales que utilizamos en espeleo y si te ha gustado pues dale al like